Como en una película, después del gran terremoto, siempre hay un niño que no muere. Extraño y dialéctico film en el otro lado del sistema. A veces el barco naufraga en los mares del oriente y todos los pasajeros se ahogan o son devorados por los tiburones. Sin embargo, siempre hay una niña que sobrevive. Y sus ojos negros recorren la isla que es como un laboratorio. Como un mapa de galaxias y también como un montón de juguetes esperándola. La vida tal vez quiere, seguro que quiere, que en las grandes catástrofes ellos sean pequeñas anticatástrofes. Formas de criticar nuestro destino, nuestro azar y nuestros crímenes predeterminados. Y así algunos escapan cuando los buses chocan, cuando los supermercados incendian o cuando la aviación de guerra destruye totalmente sus pueblos. Y así algunos escapan a las doce del día, protegidos solamente por los sueños. Y son sombras que se proyectan en las oficinas, lentos resplandores que creemos ver en la frente de la mujer que amamos. Después viene la calma de la contrarrevolución, después vienen los largos interrogatorios eléctricos y la palada sobre hombres que nunca regresarán a casa. Los pantanos se ponen más espesos que nunca, pero siempre, creo yo, queda algún niño para sobrevivir rabiosamente y contarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!